Los 100 diputados del PRD donarán 30 días de su dieta para apoyar a los damnificados de los desastres naturales originados por la tormenta tropical Manuel, lo que equivale a 7 millones de pesos, anunció en rueda de prensa el coordinador de los legisladores federales Silvano Aureoles. Pidió se incluya a municipios michoacanos en el apoyo del Fondo Nacional de Desastres. Más de 12 toneladas de víveres salieron hoy desde Morelia hacia Tierra Caliente para llevar ayuda a los municipios afectados por la tormenta tropical Manuel, como Chinicuila, Huetamo y San Lucas, lo que se suma a la tonelada y media enviada ayer, informó Rodrigo Maldonado López, secretario de Política Social. Este viernes partieron hacia la región de la costa y Tierra Caliente 11 vehículos con casi 14 toneladas de alimento, agua embotellada, cobijas, colchas, productos de limpieza, entre otros artículos básicos. Para llevar a las familias de los municipios más afectados por las lluvias, que son los recolectados por el gobierno estatal en los centros de acopio de la Plaza Melchorocampo y del DIF estatal, funcionarios estatales dieron el banderazo de salida. Reporta la SCT del estado de Guerrero que el día de hoy por la mañana se desplomó un puente de arroyo en el kilómetro 67 de la carretera federal número 200 en la comunidad de Jouluta, municipio de la Unión, Guerrero, dejando incomunicado al puerto de Lázaro Cárdenas con Cihuatanejo. La dependencia asegura que hoy mismo quedará restablecido el paso por esa vía federal. En el proyecto México-Cuba, que otorga becas a estudiantes mexicanos para licenciatura y especialidades en universidades de la isla, no existe desviación de recursos ni corrupción en el manejo de los mismos, como lo acusara el diputado Marco Trejo, aclaró el diputado Reginaldo Sandoval al ofrecer un informe pormenorizado del programa. Informó que hay 171 médicos michoacanos en Cuba que no pueden regresar al país por no tener recursos mientras el gobierno se niega a apoyarlos. El Procurador Federal de Protección al Ambiente, Francisco Moreno Merino, entregó dos certificados de industria limpia al Grupo Papelero Escribe y a la Central de Planta Geotérmica Los Azufres de la CFE, así como el Certificado de Calidad Ambiental al Aeropuerto Internacional de Morelia, con lo que se suman al 25% de empresas mexicanas de competencia federal con distintivos por su apego a la norma de actividad ambiental. El gobierno del PRI, Enrique Peña Nieto, dejó fuera a Michoacán de los apoyos del Fonden, denuncia el PRD. El dirigente estatal Víctor Baez afirmó que el diario oficial de la Federación da a conocer los 263 municipios a los que la Secretaría de Gobernación otorgó la declaración de emergencia y ninguno de ellos de Michoacán. Cuestionó por qué Reina no asume una posición digna de un gobernante y demanda la atención a los michoacanos.